María, y hoy abrió nuevamente sus puertas el Centro de Protección Antonia Santos, que brinda atención y asistencia a niños de 0 a 5 años. 20 menores con medida de protección serán atendidos en el lugar mientras se define su situación. El Centro Proteger Antonia Santos fue readecuado para brindar una atención especializada a niños menores de 5 años bajo la protección del distrito al ser víctimas de abandono, maltrato o alguna negligencia que haga imposible su permanencia bajo el cuidado de sus padres. Tenemos seis Centros Proteger que atienden en promedio cada año alrededor de mil niños y niñas. Este centro Antonia Santos en Puente Aranda está dedicado a bebés entre 0 y 5 años que requieren mucha más protección, mucha más atención porque fueron violentados en un periodo muy importante de su vida y hay que reconstruir el amor y reconstruir el derecho que tienen los niños a ser felices. El lugar cuenta con médicos, nutricionistas, pedagogos, odontólogos, psicólogos, entre otros profesionales que no solo trabajan con los pequeños sino con su familia, pues la idea es lograr que los niños vuelvan al cuidado de algún miembro de la red familiar. Lo que quisimos fue cambiar esa situación y es que los niños y niñas deben volver a sus familias, independientemente de los episodios que hayan sucedido y que hayan dado lugar a que los niños y niñas estén en los centros, es que las familias se empoderen, las familias autogestionen esas situaciones para cambiarlas y entonces lo que esperamos es que las familias los reciban. De hecho, digamos que yo diría que de un 2% de reintegros hemos pasado entre un 10 y un 15, que es muy representativo. Por ejemplo, este año ya hemos reintegrado casi 60 o 70 niños y niñas, que eso es muy bueno porque además de hacerles un seguimiento nos hemos dado cuenta que sí, que ellos están bien. Con el seguimiento adecuado, cada vez son más los niños que vuelven al cuidado de algún miembro de su familia y evitan ser separados de sus hermanos. Tuvimos el caso de unos hermanos, ellos eran cinco de padres diferentes, uno de ellos tenía situación de discapacidad, estuvieron en el centro un tiempo, el equipo psicosocial hizo todos los esfuerzos por buscar apoyo en su familia, en su red familiar extensa. Encontramos una tía materna que se vinculó al proceso, hizo todos los papeles para contar con las garantías necesarias para los niños. Están muy contentos porque su familia, la tía, los acogió con mucho amor, están juntos, no están separados los hermanitos, entonces eso hace que ellos se sientan en familia, cuentan con todos los derechos, están en su colegio estudiando, muy, muy contentos. El centro Antonia Santos, que hoy abrió sus puertas renovado, es el sexto centro proteger que opera en Bogotá.